Hola, y en este video te muestro cómo cambiar el fondo en el Xiaomi Book S12.4. Pues bueno, primero lo que vamos a hacer es pulsar aquí, elegir configuraciones. Aquí seleccionamos personalización y aquí pulsamos en acción fondo. Y bueno, aquí es donde podemos cambiar nuestro fondo. Por ejemplo, podemos obviamente examinar fotos de nuestro Windows que tenemos instalado. Pero en mi caso yo quiero establecer una foto, por ejemplo, predeterminada. Por ejemplo, esta. Y de esta manera ya tenemos otra foto en nuestro fondo. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Gracias!